Música Florencio Franchini La subcampeona es la reta número 2 Lola y Lucía Fodilchini Música Acá estamos con Flor Franchini Hoy vamos a entrenar a la espalda Ella es culturista y uno de sus puntos fuertes En la espalda, ¿o no? En la competencia, ¿cuál es? Claro, sí, tal cual En la competencia, en la espalda Más que nada, siempre tienen que resaltar mucho los hombros Porque es un músculo que se ve en todos los ángulos Pero sí, en mi categoría, los dorsales, la espalda Es muy importante O sea, ¿cuáles serían los tres músculos Que tenés que trabajar más Con tu punto de vista en la competencia? El tema es que en mi categoría se evalúa todo el físico Pero más que nada El desarrollo tiene que ser en el tren superior En el tren superior Así que mi punto débil es la espalda Fija Y vamos a decir que ella es uno de los puntos Que más tiene que trabajar de la espalda Así que hoy yo voy a decidir la rutina de ella Nos vamos a combinar Vamos a explicar lo que vamos a hacer Para empezar vamos a arrancar con ese agarre Y lo que vamos a hacer con eso tiene un poquito Claro Pero lo que yo quiero que haga es decir Ok, a ver Bajar Hacer como un isométrico de dos segundos Ok, dos segundos isométrico Y estirar bien los gonzales Perfecto, ok Siempre es muy importante para todos los ejercicios de la espalda Lo que es la restacción escapular Y cuando uno empieza a agotarse Es muy normal hacer esto Entonces siempre el pecho alto Y los hombros para atrás Suscríbete al canal Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Para lo sitio? Para la memoria. Lo que vamos a hacer es hay ancho de pierna de cadera. Sí. Y siempre es muy importante mantener la pata derecha. Ok. Entonces, al subir lo que vamos a hacer es tirar los hombros para atrás. Ok. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!